Hola, soy Carlos Calero y hoy decidí unirme a la campaña Donate de ICBIS y salvar tres vidas con mi donación. Si eres de O negativo, de sangre O negativo, te necesitamos aquí. Estamos escasos de esa sangre y ojalá te pases y puedas salvar muchas vidas. Te esperamos aquí en ICBIS, en el Banco de Sangre. Esta dirección es al lado de la Secretaría de Salud Distrital, Carrera 32, número 1281, aquí en Bogotá. Te esperamos O negativo. Es importante que vengas. Te esperamos O negativo. ICBIS, Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud. Pasión por la ciencia y la vida. Día Mayor, Secretaría Distrital de Salud. Bogotá, mejor para todos. Gracias. 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 Gracias.